Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos con el programa Sentimiento Ecuatoriano por Austral Televisión y Ecolabertv Internacional. Qué gusto estar con todos ustedes en la noche de Halloween en Quito, Ecuador, desde la Plaza Foch, desde el lugar más hermoso de Quito. Bienvenidos para este hermoso programa como es Sentimiento Ecuatoriano. ¿Cómo es tu nombre? Tatiana. ¿De qué parte eres? De aquí, de Quito. Qué hermosa mujer. ¿Tú? Nicole, igual soy de aquí, de Quito. María José y soy de Quito. ¿Qué? ¡Esto es el sabor! Bueno, a ver, ¿qué le dirían ustedes a los chicos de otros países que le van a mirar a nivel online también, a nivel del mundo? ¡Ven a visitarnos! Aquí está el sabor. No nos ven las guernotas, las nenotas. Mira, mira, hazle un paneo, Miguel. Hazle un paneo, hazle un paneo, mira, mira. ¡Venme hoy! Mira, mira. A ver, alcen, hacen un poquito, alcen. No, no, no. No, eh, cómo no. Mira, la gente te va a querer ver. A ver, a ver. Las piernas, mira las piernas de las quiteñas. Gracias, acá. Un poquito más acá, mira, ahí. Ok. ¡Uy! ¿Una vueltita, no vueltita? Ya, una vueltita, no vueltita. Una vueltita. Ya. Qué bueno, qué bueno. Miren. A ver, manten ese saludo para todas las personas ecuatorianas fuera del país. A ver, primeramente por ti. Hola, hola. Dale tu nombre y dile que regrese. Ya le di. Bueno, a ver, tú. A ver, tú, bueno, yo soy María José y pues a todo el mundo que esté viendo esto, pues que vengan acá a Quito. Es lo mejor, se pasa de lo mejor. Vengan y disfruten. ¿Y los maridos dónde les dejaron? Ahí están. Ahí están, atrás. Bueno, mira, Miguel, como puedes enfocar los maridos, están al lado, mira. Reven, reven, además. Ahí están. Los macho menos. Los macho menos. Ok, mija, qué gusto. Gracias. Igualmente. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? María José Vargas. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento aquí? Estejando Halloween. ¿Y al enamorado dónde le dejaste? No, no, obvio, no, para nada, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, para mí el amor no existe. Semejante belleza de mujer. Miren los hombres, no sé si están ciegos o qué es lo que pasa, porque con esta belleza de mujer, pues no sé, digo yo, pues Halloween se está perdiendo. Así es que cuéntame tu nombre y además tu edad. 24 años y me llamo María José Vargas. ¿Qué es lo que te dedicas a qué? Soy enfermera. ¿Enfermera, de verdad? No parezco. No pareces, de verdad. ¿En qué parte de ser enfermera? Para ver si me hago lo enfermo y me voy a visitar. Trabajo en los laboratorios de Coamerican. ¿En serio? ¿Y en dónde queda esa ubicación? En la América y Rumipamba. Qué lindo, qué lindo saber a una profesional y bueno, pues. Y dime una cosa, ¿por qué te vestiste y de qué te has vestido en este momento? De Blancanieves. Soy una nena sexy, entonces necesitaba vestirme de Blancanieves. ¿Qué dirías a las personas que están fuera del país? Que les mando un saludo inmenso. Que disfrutamos las fiestas, igual que ya, ya vive toda mi familia igual. Les mando muchos saludos y besos. ¿Y por qué tú escogiste este vestimiento para esta noche? Es dulce, es algo tierno. Dime una cosa, me dicen, me dicen una cosa, que las mujeres cuando tienen algo por dentro este día, esta noche, es que sacan al flote ustedes. Sí, claro que sí. Yo soy algo dulce, algo tierno, entonces me caracteriza así. Pero sexy hace todo. Aparte de eso, ¿qué más tienes? ¿Explosión? Claro, y sensualidad ante todo. Ya, qué bueno, qué bueno. Mire, ¿cómo te puedo localizar? ¿Cómo te puedo ver? ¿En qué páginas? ¿O cómo? En Facebook, como Majito Vargas. A ver, repítela y cómo le vas para después. Como Majito Vargas. Bueno, sentimiento ecuatoriano desde aquí, desde la Plaza Bosch. Con estas mujeres tan bellas, tan hermosas. Bueno, Quito, lo que se está perdiendo, las personas que están fuera de Quito, pues, la chica soltera, enfermera, con una buena profesión. Imagínense, por eso yo desde hoy para adelante voy a estar solo enfermo para ver si llego de ella. Ya. Gracias, mija. Ya, ok. Un gusto, muchas gracias. Ahora, espera para las fotos. Gracias, mija.